Ustedes lo saben, se demoró quizás un poquito más de la cuenta la posibilidad de presentar porque durante el mes de diciembre todavía había elementos que debían cerrarse en torno a cómo se iba a comportar la pandemia durante ese tiempo y la organización de estos eventos y fundamentalmente un festival como el nuestro que en muchos casos tenía y tiene un impacto con artistas internacionales directamente afectados por el desarrollo de la pandemia. Sin embargo, hace un poquito más de un mes presentamos desde Villa María al país la propuesta de esta edición del festival y a las pocas horas ya sabíamos que el festival iba a ser el éxito que hoy estamos convencidos está siendo. Una edición que agotó tres noches con muchísima anticipación. En un contexto tan difícil, poder hacerlo mostró el acierto en el armado de la grilla artística, en poder responder a los nuevos géneros. Y esta mañana, junto a otras autoridades, decíamos que esta noche la totalidad de los artistas de la grilla eran artistas que venían por primera vez al anfiteatro. Y en el recorrido entre el público también podemos afirmar que quizás muchos de los que están viendo esta primera noche del festival también son jóvenes que por primera vez vienen al festival de Peñas. Y creo que este acierto que se va a ratificar en una noche de mañana impresionante muestra que nuevamente el festival de Villa María sigue teniendo ese valor disruptivo, novedoso, ese espacio de encuentro con la música en todas sus expresiones. Cami ha abierto de una manera impactante el anfiteatro y esta edición. Así que bueno, estamos felices. Bueno, la verdad que es una felicidad. Es hermoso volver a encontrarnos en este espacio que durante tantos años hemos compartido. La verdad que después de dos años volver a reencontrarnos con el festival de Peñas. Algo tan lindo, tan nuestro, algo que disfrutamos no solamente nosotros organizándonos, sino sabemos que ustedes también del otro lado están muchas horas acá con nosotros, dándonos cobertura, siguiéndonos. Así que la verdad que volvernos a encontrar en esta carpa, van a pasar muchísimos artistas. Es una felicidad enorme para todo el equipo del Ente Deportivo Turismo, para el municipio que nuevamente ratifica esta decisión política que es seguir adelante con la organización del Festival de Peñas y nosotros, orgullosos de lo que pudimos lograr, de la grilla que logramos formar. Como decía el Intendente, Cami acaba de... está terminando su show y la verdad que es una chilena que tiene una potencia terrible. Muchos no la habíamos escuchado nunca en vivo. Otros sí, hemos tenido la oportunidad y la verdad que muy sorprendidos por el show que está dando. Agradecerles nuevamente por acompañarnos y la verdad que de parte nuestra esperamos que se viva el festival y que esta espera que nos hizo durante dos años realmente sea recompensada para todos nosotros, para ustedes también. Así que bienvenidos al Festival de Peñas. Esta va a ser la edición número 54. Espero que la disfrutemos como corresponde.